qué pasa chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo quería comentar he estado una semana fuera de casa de vacaciones y al venir pues me he encontrado los aguarios que pues están bastante bien no me puedo quejar pero se me ha disparado el tema de las algas hay algo de alga filamentosa como alga pincel en algunas hojas yo creo que se ha saturado bastante el prefiltro y el flujo del agua ha bajado bastante por lo cual hemos tenido alguna proliferación que se me ha disparado las algas coño tanto en el grande como en los pequeños ahora pasaré para que lo veáis un poco en detalle porque el de los guppies es una pasada el guppies ya eso es un estanque es un estanque verde alas se están poniendo las botas ahí comiendo comiendo punto verde alga ahí salga unicelular y están nomás que picoteando los cristales se están pasando pipa así que nada voy a pasar a enseñaros como están los tres aguarios y luego ya después de que le haga la limpieza que los limpia los cambios de agua y tal limpia los cristales y todo ya os enseñaré como como han quedado venga vamos a hacer bueno aquí tenemos el de 160 litros y mira para que veáis el prefiltro ya lo vemos que está pero mira el montón de algas que han salido las piedras es donde menos hay pero veis en el cristal si podéis observar aquí el micropunto verde luego en las hojas mirad mirad no se, no se que ha pasado aquí haremos el cambio de agua y mañana haré una medición de parámetros a ver que tal están veis ahí el arca finamentosa yo creo que claro hay que limpiar la bomba hay que limpiar el otro el esquime de superficie y a ver si no tiene, osea iba a decir que no tiene ninguna baja pero miento si había una baja me he encontrado a la veis aquí está Ramilechi he encontrado a la hembra de Ramilechi en el suelo aquí delante del aguario se ve que así que salto es la primera vez que me salta un pez en este aguario yo no se si como la estaba acosando un poquito el macho y por lo cual no se salió lanzado hacia afuera la cosa que me la he encontrado aquí fuera completamente seca es una láctima porque era un pez precioso es una vida y siempre sabe mal mirad los neones están guapísimos todos yo creo que también ha podido ser que la persona que he dejado al cargo de los aguarios de alimentar se haya pasado un poco más de la cuenta en la alimentación normalmente es lo que suele pasar siempre se suele pecar de alimentar más de la cuenta y una persona que no que no es del mundillo pues le hace gracia verlos comer y seguro que ha abusado un poquito más de la cuenta de sobre alimentar también veo que tengo algunos caracoles aquí con el cristal pero bueno el aguario está bastante dejado osea que vamos a tener que hacer una poda voy a intentar quitar mecánicamente con las manos y tal todo el alga que pueda y a ver que tal bueno os paso a enseñar los nanos este ya, que os digo, mira como esta de alga filamentosa también a tope no se si la pantalla esta esta dando demasiada iluminación pero bueno se la, le bajé un poco la iluminación de todas maneras pero la montecarlo se me esta estropeando un poco yo creo porque no le llega bastante luz por el tema de tanto tronco con el musgo eh, esto hace bastantes sombras en la parte de abajo y ahí va a estar el problema ahora, claro, ahora tendré yo que pensar que hago le tiro algo de tronco y de musgo y dejo que penetre más la luz le subo la intensidad a la pantalla con lo cual también puede ser que me proliferen ahora me ha salido la palabra que me proliferen las algas filamentosas en la parte de arriba de los troncos ahí donde están los musgos o sea que yo no se pero un momento voy a apagar el foco led porque veo que me esta a mi que tal se ve si te da apagado el foco vale a lo mejor bueno algo de reflejo pero veis esta bastante apagado voy a darle un poco de potencia a la pantalla un momento a ver un segundito, perdonad a ver si se donde puse el mando de la pantalla ya os digo llegué ayer por la tarde de vacaciones de viaje y estoy un poquito desorientado un poquito bastante vale que no encuentro el mando de la pantalla ahora quería subirle un poco la luminosidad a la pantalla para que la dierais pero bueno ya lo encontraré no se donde lo deje y el otro el de los whoopies pues no digo nada esto es un estanque un safar edge esto es una balsa mirad como esta de de microalga de alga unicelular completamente el agua agua verde ha bajado no ha bajado mucho el nivel esperaba que fuera a bajar algo más los whoopies están muy bien no veo ninguna baja en los whoopies están todos vivos ya tienen un centímetro centímetro y medio de tamaño por lo consiguiente estoy pensando en cogerlos y pasarlos ya al aguario de 160 litros y esta urna la voy a limpiar completamente y vamos a dejarla preparada para hacer el siguiente montaje en este acuario otro agua scaping aún no se exactamente que es lo que voy a hacer pero bueno ya lo veremos y entonces ya los whoopies como ya tienen un tamaño bastante de considerable los vamos a pasar a la 460 litros todos y bueno ya no voy a volver a sacar más crías que en la naturaleza haga su su sorteo de vida los que tengan que ser comidos que se los coman no estos no estos digo cuando vayan a una obra a criar los dejaré que críen en el acuario y los que salgan adelante pues han salido adelante porque como digo esto como empiezas a sacar las crías y a engordarlas aquí en un acuario de cría luego que haces con las crías estos son estos son como conejos esto es una pasada están criando durante todo el año una pasada y así aprovechar esta urna para para montar otro webcap y nada no me lío más me pongo a hablar y no veas y me voy a liar con la limpieza o sea que tengo faina tengo faina con los tres acuarios hoy de limpiar de quitar algas cambio de agua limpiar filtros a ver lo que me encuentro cómo están los filtros tampoco los quiero menear todo mucho en el primer día vamos a ir poco a poco bueno y cuando ya lo tenga todo preparado vemos el resultado venga hasta ahora bueno chicos ya por fin he acabado ya me he pegado la paliza menudo tute que llevo hoy madre mía bueno como veis el acuario que estaba de cría de los guppies ya lo he vaciado lo he limpiado y ahí se queda estancado de momento esperando el nuevo proyecto que esperemos que sea pronto y aquí podéis ver ya el el nano ya he retirado como veis bastantes raíces porque he optado por el tema de sacar adelante el tapizado ya que hacía bastante le quitaba bastante luz todo el tema que tenía colocado quedaba muy chulo pero quedaba la parte la parte baja completamente oscura prácticamente ahí podéis ver a a la gambita a la neocanidina yellow que parece que quiere dar la cara porque ya os digo prácticamente siempre están escondidas sale muy poco siempre están allí escondidas por detrás el plantado ahora también a lo mejor se la verán más a ver más espacio libre y bueno a ver si aprovechamos y vamos esas calvas que se han creado aquí atrás por falta de luz conseguimos que vaya tapizándolas y que vaya saliendo adelante bueno y ahora los guppies ya lo hemos pasado al al de 160 litros hay aquí una manada ahora de guppies bestial hay guppies por todos sitios le he puesto ahí una pastilla de espirulina y les gusta picotearla mucho y así podemos disfrutar de unos planos de verlos ahí comiendo bueno y a ver parecen bastante coloridos creo que van a salir la mitad van a ser machos de momento por lo que puedo observar aunque casi todos van van a ser del mismo color un color así anaranjado rosado pero bueno ya veremos aquí este es el que más paliza me ha dado aparte de ser el más grande he tenido que retirar muchísima alga pincel creo yo que era la que había en las puntas de las de aquí de los helechos de java lo que he optado por cortar muchas las hojas que veía que estaban peor las he ido quitando las que estaban más cargadas de alga pincel y filamentosa ahora se ha quedado el acuario bastante pobre después de la poda he hecho una poda bastante bestia pero bueno eso no no me importa ya irá saliendo adelante de nuevo los las raíces que había con musgo del acuario nano de momento las tengo colocadas ahí tampoco quedan mal porque quería sacar adelante el musgo me da una pena desaprovecharlo y de momento las tengo ahí puestas y bueno nada es que nada para que vierais como ha quedado el acuario ahora de momento les vamos a darle un par de semanitas o tres y haremos un nuevo vídeo para ver cómo ha ido evolucionando cuando una vez que las plantas vuelvan a empezar a tirar lo que también he hecho he bajado la pantalla de luz la he bajado más abajo para que sea una luz un poco más intensa y bueno nada ya he limpiado las bombas el esquema de superficie el filtro de esta cual no lo he tocado de momento de aquí dentro de un par de semanas o tres le voy a dar un vistazo al filtro a ver que tal está aunque teniendo ya os digo que teniendo un prefiltro colocado va muy bien y se conserva bastante tiempo bastante limpio y bueno nada chicos espero que os haya gustado el vídeo un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo adiós